Hola amigos, Mauricio Peña les habla acá Tengo el placer y el gusto de estar con un señor que se llama Manuel Bobadilla Que aunque ustedes no lo crean, un gran ejemplo de vida Por eso me paré y tuve la cara durez de acercarme acá en Malargo Estoy en la mesa de un restaurante donde yo vengo siempre cuando vengo a trabajar Y me arrimé porque no lo podía creer ¿Cuántos años tiene Manuel? 91 91 años señores ¿Se ha hecho una gira de cuántos? 6.000 kilómetros Más o menos, son 3.000 y pico, 6.600 6.600 kilómetros solo Ah, ¿usa celular? No No usa celular, escuchen, en este cuatriciclo Yo estoy en Malargo, he hecho toda la ruta 40 Obsérvenlo, Manuel, el cuatriciclo en el que anda ¿Sí? Bueno, Manuel, dígame, ¿le gusta lo que hace? ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que me va a llevar en esta vida? Lo único que veo que disfrute Lo demás son todos cuentos Ah, muy bien ¿Qué es así? ¿Usted cree que me van a echar en el cajón a mí el cuatriciclo? No, ¿ah? No Muy bien, muy bien Bueno, ha disfrutado del viaje ¿Y esto lo hace seguido? Sí ¿Sí? Hasta 3 veces al año ¿Escucharon, chicos, no? 3 veces al año Todo un ejemplo de vida Un ejemplo a seguir Es emocionante lo del Señor La verdad que Dios me dijo cuando me levanté de comer Lo miraba y le dije Que me hacía acordar A un abuelo Y me arrimé a la mesa y me atendió muy amablemente Y me dijo Su experiencia de vida Así que, bueno, mírenlo Con 6 hijos Sus hijos ya con su vida hecha Y él sale a disfrutar de la vida Así que un gran ejemplo, muchachos Bueno, Manuel Un gusto haberlo conocido Yo también, un gustazo Y esto se lo voy a pasar a los muchachos del grupo Que lo vean Porque usted es un gran ejemplo de vida Muchas gracias Esto es... Esto no sucede todos los días No se ve todos los días Yo en mi caso, primera vez que lo veo Y la verdad que ha sido muy amable Ha sido un gustazo Y no sé qué más decirle Tengo mucha admiración por gente como usted No Y los viejos son sabios, ¿sabes? Cuando las personas se arriman Y quieren compartir Eso es lo único que nos llevamos Muy bien Lo felicito No, al contrario Lo felicito Muchísimas gracias por haberme dado Estos pequeños Estos minutitos Una alegría muy grande De igual modo Nos vamos a seguir cruzando Y lo voy a ir a visitar El señor es de Tunuyán De Mendoza Así que tenemos un gran amigo en Tunuyán Un placer Igualmente Un placer